La pretende finalizar a Justinio, más de 14 puntos. 6 de cada 10 argentinos se han manifestado por un cambio. Argentina le tiene que declarar la guerra al narcotráfico y a la inseguridad. Es la primera vez en la historia del peronismo que se compite por la provincia de Buenos Aires. Estamos asustados. Yo ya tengo todas las cosas arriba, todo levantado. Mi familia la tengo que sacar de la casa. Estamos asustados. Asustadísimos. Que siga la búsqueda, por favor, pedimos por mi hermano, por favor, que manejan, que lo encuentren, por favor.